Los sueños son por los que yo lucho. Cuando estaba prácticamente siendo un amateur, sin ningún apoyo, ningún recurso. Y mírenme ahorita dónde estoy. Ese es el sueño que quiero lograr, ser campeón mundial, paja, el primero de Mexicali. Se siente mucho orgullo, mucho orgullo la verdad de estar sentado aquí. A poco de unas horas de subir al Rhin a demostrar todas mis cualidades y entregar todo mi corazón, mente y fuerza. Y pues como nos toque, vamos a darle por la victoria.